Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo te hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras, y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra. Imagina por un momento que una persona te ha ofendido mucho. Te ha ofendido porque te ha engañado, te ha mentido, te ha defraudado en un negocio, o ha dicho barbaridades sobre ti, ¿qué es lo primero que haces? Le eliminas como amigo en el Facebook. Que eso es casi sinónimo de la pena de muerte hoy en día. O sea, cuando sacas a alguien de tu Facebook es como si dejara de existir, ¿verdad? Desaparece del mundo. Y luego lo que haces es hablar con tu mejor amigo y le explicas, mira lo que me ha hecho, cómo me ha ofendido, cómo me ha defraudado. Tu amigo te consuela, ¿verdad? Te dice algunas palabras amables. Y él se maravilla contigo también y exclama algo así como, es increíble que pueda haber gente así en el mundo. ¿Eso qué ha hecho? Pasan los meses, te atreves otra vez a entrar en el Facebook y descubres la peor de tus pesadillas. Que tu mejor amigo y tu peor enemigo, si han ido juntos de vacaciones, han colgado fotos de este verano bañándose en el río y aquí y allá, y además se dicen cosas agradables en una al otro, ¿cómo te quedas? ¿Qué cuerpo se te queda? ¡Qué decepción tan grande, ¿verdad? Este es mi amigo, este es mi consejero, este es mi confesor, tiene intimidad con aquel, tiene amistad con aquel. ¡Qué contradicción tan grande! ¡Qué sentimiento tan desagradable! Hermanos, es solamente una experiencia cotidiana, es solamente una ilustración, pero los versículos que vamos a tocar en esta primera carta de Juan, del 5 al 10, nos lleva el apóstol Juan a esa misma contradicción en nosotros, cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero también amistad con el pecado. Mentimos. Mientes a los demás, te mientes a ti y haces a Dios mentiroso. Eso es lo que está diciendo este pasaje en el que vamos a estar meditando hoy. O andas en luz, o andas en tinieblas, pero no puedes decir que andas en luz y realmente estar andando en tinieblas. No puedes decir que no hay pecado en ti porque haces a Dios mentiroso. Es una grandísima contradicción. El pasaje de hoy nos lleva a esta conclusión. Según sea tu relación con el pecado, así es tu relación con Dios. No me digas que eres amigo de Dios y también eres amigo del pecado. Vamos a leer versículos 5 al 10. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Después de los versículos anteriores que meditamos la semana pasada, esa introducción en la que nos invita a mirar a Cristo, ahora el apóstol Juan empieza este tratado de teología y en estos pocos versículos ya vemos grandes verdades. Nos está hablando de quién es Dios, nos está hablando de quiénes somos nosotros, nos está hablando de cuál es nuestra relación con Dios, nos está hablando de lo que Dios hace y nos está hablando de lo que nosotros debemos hacer. En tan pocos versículos. ¿Y por dónde empieza, hermanos, de nuevo? ¿Por dónde empieza Juan su defensa de la verdad, del verdadero evangelio, de la verdadera vida cristiana? Empieza con Dios. Empieza diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Empieza con la persona de Dios y con el carácter de Dios. Es donde tenemos que centrar nuestra mirada en primer lugar. ¿Quieres andar como cristiano? Primero mira a Dios. Su carácter, su virtud, su santidad, su pureza. Porque si empezamos mirándonos a nosotros mismos, vamos mal. Vamos a ir desencaminados. No podemos hacer teología o no podemos empezar a hablar del evangelio empezando por nosotros mismos. Porque nuestro corazón está corrompido, está desviado. Todos los problemas del mundo vienen de lo mismo, de mirarnos a nosotros mismos demasiado. Todos los problemas en nuestra sociedad, todos los problemas en el mundo, todos los problemas familiares y matrimoniales vienen de mirarse demasiado a uno mismo en vez de poner los ojos en Dios. Miramos a nuestro alrededor y tristemente es patético. Bueno, hoy día pones las noticias y solo se habla de política, ¿verdad? Política en Cataluña, política en Madrid. Y a mí me produce una tristeza tremenda ver a los políticos diciendo que se preocupan por el pueblo y todo el mundo está preocupado por arrimar el asco a su sardina. Realmente, intereses personales. No buscan el bien de los demás. Intereses personales. Y seguimos viendo que a pesar de que nuestra sociedad invierte no sé cuántos millones en educación, sigue habiendo violencia de género en los hogares. Sigue habiendo delincuencia juvenil. Y seguimos invirtiendo en educación, pero sigue habiendo la peor educación en Europa. ¿No se da cuenta nuestra sociedad de que algo pasa y no se arregla educando a la gente? Es un problema del corazón. De mirar tanto al hombre y buscar la solución en el hombre y no mirar a Dios. Juan empieza esta carta exhortándonos a mirar a Dios. Empieza su teología en Dios. Dios es luz. A partir de ahí viene todo lo demás. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Deja de mirarte a ti mismo. Nos miramos demasiado. Y de ahí provienen todos los problemas. Mira a Dios. Sirve a Dios. Ama a Dios. Obedece a Dios. Conoce a Dios. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y los dos grandes mandamientos son amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor. Y el siguiente es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento a amarse a uno mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escribe Martin Lloyd-Jones en uno de sus comentarios. La mayoría de nuestros problemas se deben a nuestro egocentrismo y a la preocupación por nosotros mismos. Los psicólogos son conscientes de ello y tienen sus propios medios para tratarlo. Pero realmente no resuelven la situación y el problema. Solo tienen un éxito transitorio puesto que no han hecho más que adular nuestro ego interior durante todo el tiempo. No. La manera de librarnos de nuestro egocentrismo es estar ante la presencia de Dios. Juan empieza así esta carta. Dios es luz. Y sabemos que no nos vamos a librar de nuestro ego definitivamente hasta que no estemos en su presencia. ¿Verdad? Pero mientras vivamos aquí en la tierra nuestra oración es hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Y ese es el deseo del cristiano. Buscar, seguir, servir, obedecer a ese Dios que es luz. Y fijen unos hermanos que no empieza en ese versículo diciendo Dios es amor. Juan dice Dios es amor pero tenemos que irnos hasta el capítulo 4. No empieza diciendo Dios es amor. Nosotros a veces somos demasiado rápidos a explicar el Evangelio a alguien, ¿verdad? Y Dios es amor. Y de ahí vienen muchas cosas que no se entienden. Ah, pues si Dios es amor ¿por qué está el mundo como está? Si Dios es amor ¿por qué paso esas dificultades? Si Dios es amor ¿por qué hay enfermedad? Si Dios es amor ¿por qué aquella persona ha tenido tal desgracia? Ahí vienen todas las preguntas del que no conoce al Señor. Pero Juan empieza diciendo Dios es luz. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. En Dios no hay falta. En Dios no hay error. En Dios no hay pecado. Y de ahí emana todo el Evangelio. Dios es luz. Dios es tres veces santo. Es puro. Es justo. Es perfecto. Es sin error. Es sin pecado. Es sin maldad. Dios es luz. Y tú y yo estamos manchados por el pecado. Dios es luz y no nos podemos presentar delante de él. Dios es luz y tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es luz y tú y yo merecemos el fuego del infierno. Dios es luz y estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Dios es luz y exige que su justicia sea satisfecha. Dios es luz y tú y yo no podemos pagar esa deuda. Pero Dios es amor. Pero Dios es amor. Y porque Dios es luz la encarnación de Cristo la vida de Cristo la entrega de Cristo la muerte de Cristo porque Dios es luz y su justicia tiene que ser satisfecha porque hay una deuda tan grande entre tú y él hay un abismo tan grande de que tú no puedes salvar porque Dios es luz. Pero gracias a Dios que Dios es amor. Y esa brecha entre tú y Dios que tú no podías cubrir él la cubre con la sangre del Señor Jesucristo. Dios es luz y él mismo satisface nuestra necesidad a través de la vida perfecta de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Juan dice Dios es luz y continúa diciendo y no hay ningunas tinieblas en él. Hay hermanos que no vaya a nuestra mente esa tentación de atribuirle algún mal a Dios. No hay ningunas tinieblas en él. El tema de la luz y las tinieblas sabemos que es un tema preferido para Juan ¿verdad? Lo encontramos en sus escritos también cuando escribe el Evangelio empieza de esta misma manera hablando de la luz y las tinieblas la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Juan parece que nos está escribiendo en su Evangelio un nuevo Génesis Cristo es la luz que viene a empezar una nueva creación la Iglesia del Señor la nueva creación en Cristo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto chocaba completamente y Juan sabe por qué escribe lo que escribe con el pensamiento de los gnósticos de aquel tiempo pensamiento relativista que vemos también mucho en nuestros días. En un interesante libro escrito por el doctor Peter Jones que se titula Uno o Dos doctor Peter Jones los que conozcáis es un experto analizando el tema del gnosticismo y del paganismo en nuestros días en su libro titulado Uno o Dos sí, los números Uno o Dos nos expone que sólo hay dos formas de ver la vida hay los unistas y los dosistas a ver cuál de los dos eres tú hay dos formas de ver la vida hay sólo dos colmovisiones los unistas creen que todo es uno la creación y el creador todo es uno el bien y el mal todo es uno la luz y las tinieblas todo es uno lo masculino y lo femenino todo es uno y dirás eso es lo que vivimos hoy día efectivamente eso es lo que vivimos hoy día todo es uno tanto da una cosa como la otra la vieja mentira del yin yang en que la luz y las tinieblas se necesita y en que todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo esos son los unistas todo es uno pero que dice la palabra de Dios Isaías 5 20 hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo no hermanos no somos unistas somos dosistas hay dos y dos Dios ha creado todas las cosas con esa separación clara ordenada hay lo divino y lo material dos hay el creador y su creación dos hay lo masculino y lo femenino dos hay la luz y las tinieblas dos y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él ¿cómo podemos entonces tener comunión con él si él es santo puro perfecto y nosotros pertenecemos a esa creación que se ha desviado por su propia transgresión por su propio pecado aquí está la gloria del evangelio y la grandeza del señor Jesucristo Cristo Jesús une el uno con el dos él es el Dios eterno el creador que estando en su gloria se hace parte de su creación para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús podemos tener comunión con Dios a pesar de nosotros gracias al Señor Jesucristo ¿cómo podemos tener comunión con él? versículos 6 al 8 nos lo describe de esta manera si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros leyendo a Juan no sé si os da la impresión de que va repitiendo la misma idea ¿verdad? yo me imagino a alguien que va explicando cómo es una estatua una escultura de esas de Miguel Ángel preciosas y va dando vueltas alrededor de la escultura y cada vuelta que da va explicando un poquito más cómo es cada frase de Juan nos da nuevos matices nuevas explicaciones respecto a lo que quiere decirnos y cada vez vamos viendo con mayor claridad Dios es luz no hay ningunas tinieblas en él y si quieres tener comunión con ese Dios que es santo ¿qué vas a hacer con tu pecado? esa es la gran pregunta para nosotros en esta mañana si quieres verdaderamente tener comunión con ese Dios que es tres veces santo ¿qué vas a hacer con ese pecado que hay en ti? bueno hay muchas soluciones en aquel tiempo Juan estaba aquí dirigiéndose a una solución que era la que presentaban los gnósticos que decían que no tenían pecado los gnósticos decían eso y muchos hoy día dicen eso preguntas a tanta gente que no es creyente y te dice no me hables de pecado yo no tengo pecado yo no he pecado porque el hombre hoy día cree que esencialmente el pecado no es un problema porque el hombre es bueno el hombre es bueno luego ve una persona un documental de esos del holocausto nazi y se queda con ese interrogante diciendo el hombre es bueno pero ¿cómo ha pasado esto? falta de información etcétera etcétera el hombre cree que el hombre es bueno pero a veces hace cosas malas pero la palabra nos dice que el hombre es malo y a veces hace cosas buenas que diferente en Mateo 7 cuando el Señor está enseñándonos sobre la oración dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan si vosotros siendo malos sabéis hacer cosas buenas cómo no vuestro Padre que es bueno no va a hacer cosas buenas cuánto más el hombre es malo hermanos desde que nace nacemos con el pecado original de Adán y Eva nacemos con inclinación al mal los que sois padres sabéis muy bien de qué estoy hablando ves la maldad del ser humano desde bien pequeñitos ¿quién le ha enseñado a vuestros hijos a desobedecer? ¿quién enseña a un niño a mentir? o a quitarle el juguete a otro niño en el parque o a levantar la mano no tenemos que enseñar lo malo ¿verdad? mira hijo mío se miente así yo te explico mira pequeñín para robar un juguete esta es la mejor manera eso sale solo por inercia viene por defecto instruimos constantemente en el bien porque es eso lo que no va a salir del corazón del niño instruimos constantemente el bien enseñamos lo que es el bien nosotros somos como niños grandes y nuestro corazón sigue inclinado al mal no hacemos todo el mal que está en nuestro corazón por diferentes razones entre otras la ley y la justicia y el orden que hay en este mundo pero nuestro corazón está inclinado al mal constantemente hemos de instruir el bien y nuestro corazón hemos de frenarlo hemos de domarlo es como un caballo salvaje que quiere ir donde no tiene que ir constantemente hemos de enseñarle lo que es el bien algunos dicen no tengo pecado otros dicen tengo pecado pero me voy a separar del mundo así me voy a librar del pecado es la visión monástica ¿verdad? cuanto más separado esté del mundo cuando más alejado esté del mundo pero fijémonos en el error que hay aquí si crees que alejándote del mundo te vas a librar del pecado le estás echando toda la culpa al mundo por tu pecado ¿sabes cuál es la realidad? que aunque te metieras en el monasterio en la montaña más alta de la tierra y te encerraras en una pequeña habitación allí en esa habitación encerrada contigo está tu pecado así que la visión monástica tampoco es una solución para el pecado es un poco cerrar los ojos a esta realidad no digas que no tienes pecado no digas que en el mundo está el pecado pero hay otra tercera posible solución que algunos ofrecen algunos dicen ¿qué más da? ¿qué más da? y algunos cristianos dicen ¿qué más da? porque como somos salvos por gracia por medio de la fe pues ¿qué más da si vivimos desordenadamente? ¿qué más da si pecamos? porque no somos salvos por obras ¿verdad? no hermanos no somos salvos por obras somos salvos por la gracia de Dios pero somos salvos para obras dice Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas somos salvos para buenas obras un árbol es manzano y da manzanas ¿verdad? no es manzano porque da manzanas sino que da manzanas porque es manzano ¿me seguís o me he perdido yo? es en su naturaleza el ser manzano y como está en su naturaleza y en cada célula de ese árbol da manzanas del mismo modo el auténtico cristiano da buenas obras para la gloria de Dios las buenas obras no te hacen cristiano pero si eres un auténtico cristiano salvo por la sangre de Jesucristo comprado para el Señor y para su gloria das buenas obras porque está en tu naturaleza está en tu ADN el dar glorias a Dios con las buenas obras que Él ha preparado para nosotros para que andemos en ellas algunos dicen que el cristiano tiene pecado pero puede dejar de pecar y alcanzar la perfección ¿qué os parece? hay una doctrina algunos estaréis más familiarizados que otros con ella que se llama el perfeccionismo dice exactamente esto hay un momento en la vida del cristiano que anda en santidad que alcanza la santidad alcanza la perfección absoluta deja de pecar en esta vida y nosotros decimos no, eso no es así eso no es posible hemos de caminar en santidad y nuestra meta es imitar al Señor Jesucristo y ser más y más como Él pero esa perfección absoluta no se alcanza en esta vida se alcanza en la gloria cuando el Señor acabe por completo su obra en nosotros no es así caminar en luz como dice aquí el apóstol Juan no significa que tu vida todo es santidad todo es perfección podemos ver esto por la vía del contraste sale la otra expresión en este pasaje caminar en tinieblas ¿qué significa caminar en tinieblas? que todo el día estás pecando y solamente estás asesinando y robando ¿eso significa caminar en tinieblas? no, significa que estás ciego a tu realidad que estás andando en el reino del diablo y que aún no han sido abiertos tus ojos del mismo modo caminar en luz no significa que tu vida sea toda perfecta y que no tengas un mal pensamiento ni un mal gesto ni una mala intención significa que estás luchando con el pecado en tu vida que el Señor ha abierto tus ojos y que estás caminando siguiendo la luz de Cristo eso es andar en luz si el apóstol Pablo era para nosotros un modelo de cristiano y dice en Romanos 7 18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien que lucha la que describe en Romanos 7 está describiendo la lucha del cristiano por buscar la santidad y la necesidad que tenemos de la asistencia del Señor por luchar contra el pecado describe esa batalla en el interior del creyente aunque hay pecado en nosotros luchamos contra el pecado y el cristiano tiene la capacidad de no pecar y de resistir esa naturaleza que hay en nosotros hacia el pecado una cosa es que un perro tenga dientes y otra cosa es que el perro muerda ¿verdad? puede tener dientes y no morder dice Agustín en alguno de sus escritos tener pecado es una cosa pecar es otra y hermanos aunque los cristianos somos conscientes de nuestra realidad que el pecado aún está en nosotros luchamos contra el pecado en obediencia al Señor y resistimos la tentación porque queremos andar en luz en obediencia al Señor Jesucristo explico una anécdota no sé si es verdad o mentira pero estoy por creérmela que Spurgeon predicó un domingo sobre la santidad y después del domingo se le acerca la gente a saludarlo y un hermano le estaba explicando al pastor que él ya había alcanzado la santidad en esa línea del perfeccionismo que decíamos sí encantado ya no peco ya he alcanzado la santidad perfecta en esta vida Spurgeon se le queda mirando y lo que se le ocurre es pegarle un buen pisotón ¡pah! qué bruto ¿verdad? os imagináis la reacción de este hombre empezó a dar aspavientos y a decir malas palabras y estaba la evidencia de que no había la perfección y la santidad que él pensaba que había en su vida no necesitó más comentarios bueno puede ser un test de santidad no sé si incluirlo en el curso de membresía a ver a ver hermano tú cómo estás con el señor bien bien a ver déjame trae tu pie para acá vamos a hacer la prueba para ver el nivel de santidad de cada uno hay muchas cosas en nuestro interior que sabemos que están y no nos gustan ¿verdad? y que salen y son feas y sobre todo salen cuando estamos cansados crispados nerviosos y sobre todo salen con los que más queremos y tenemos más confianza los que lo aguantan todo ¿sí? y luego nos excusamos y decimos perdona no era yo sí eras tú ese que ha salido y no te gusta esa fiera que llevas dentro ese sí eras tú no era yo qué excusa ¿verdad? ese de verdad eras tú el modosito del resto del tiempo ese no eres tú porque aguantas frenas tu pecado esa bestia que sale de dentro sí eras tú y nos da vergüenza y nos apena pero nos hace también conscientes de que hay una realidad en nuestro interior que no nos gusta y que no agrada al Señor con la cual queremos seguir batallando porque queremos andar en luz queremos andar en luz somos santos porque hemos sido comprados por Cristo Jesús para su servicio pero sabemos que la realidad es que tenemos que crecer en santidad en santificación progresiva andando en luz cada día porque o andamos en luz o andamos en tinieblas no hay otra no nos deja término medio aquí el apóstol en su descripción de esta realidad no puedes estar en terreno intermedio o andas en luz o andas en tinieblas y estar en luz significa caminar en la luz de Cristo andar en luz no significa ser perfecto andar en luz es algo mucho más profundo de hacer el bien andar en luz está apuntando a donde estás estás en luz o estás en tinieblas hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz y estás andando en uno de los dos vives en uno de los dos no tiene que ver con tu perfección tiene que ver con tu naturaleza celestial con tu ciudadanía celestial con tu pertenencia o sirves a Cristo o sirves al diablo no hay término medio en la Biblia el pecado es algo mucho más que aquello que haces el pecado es allá donde estás dice Juan 5.24 el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida o estás andando en muerte o estás andando en vida andar en luz por tanto no significa ser perfecto es una ilustración del apóstol Juan para describir lo que es el caminar del cristiano siguiendo a Cristo que es la luz y a la luz de la palabra en el capítulo primero del progreso del peregrino cuando tienen esa primera conversación peregrino el peregrino y evangelista encontramos que el cristiano está leyendo ese pergamino que dice huye de la ira la venidera y a dónde y por dónde he de huir se pregunta le pregunta evangelista y este señalando un camino espacioso le dice ¿ves aquella puerta angosta? no, no la veo ¿ves allá lejos el resplandor de una luz? así pues no la pierdas de vista pues no la pierdas de vista ve derecho hacia ella y hallarás la puerta y allí te dirán lo que tienes que hacer el que anda en luz ha visto la luz de Cristo y camina hacia ella y no se desvía ni a derecha ni a izquierda camina hacia ella andar en luz significa que vemos la luz porque Dios ha abierto nuestros ojos y hemos dejado nuestras tinieblas vemos una nueva realidad espiritual que nos era oculta vemos de verdad nos vemos a nosotros mismos de verdad vemos dónde está la verdad del Señor andar en luz significa que la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones y hemos visto la realidad de nuestro pecado hemos confesado nuestro pecado al Señor y ahora andamos en ese camino recto luchando contra la tentación andar en luz no significa que seas perfecto como Dios es perfecto pero sí que caminas en obediencia y en santidad con el poder de Dios andar en luz significa que reconoces tu propio pecado dejas atrás las tinieblas y caminas en todo aquello que agrada al Señor y si no es así si decimos que andamos en luz pero realmente estamos andando en tinieblas que contradicción tan grande ¿verdad? hasta tres veces sale la expresión mentira sale tres veces la expresión mentira dice que mentimos al principio de ese pasaje o sea estamos mintiendo a nuestros hermanos y eso afecta nuestra comunión luego dice más adelante nos mentimos te estás mintiendo a ti mismo por favor y luego el tercero y más grave que vamos a ver en un momento le hacemos a él mentiroso deja de vivir en un mundo de mentira porque es mentira todo a tu alrededor si no reconoces tu pecado y no reconoces tu necesidad de un salvador nos engañamos a nosotros mismos dice el pasaje pero que ridículo es engañarse a uno mismo ¿verdad? tienes un dolor constante en la espalda y dices no estoy bien estoy bien no necesito ir al médico mires tu cuenta corriente que está en números rojos y dices ay que bien eso de ser rico me encanta vas a la nevera encuentras un alimento que está en mal estado y dices como me apetece ¿verdad que es ridículo engañarse a uno mismo? dices es nocivo va contra tu propia naturaleza entonces ¿por qué en los temas espirituales lo hacemos? ¿por qué nos enojamos contra nuestro hermano contra nuestra esposa con nuestro marido y pensamos para nuestros adentros he hecho bien toda la culpa era suya era solamente en autodefensa ¿por qué nos mentimos? ¿por qué tenemos una mala palabra un mal gesto una mala decisión un mal pensamiento y decimos no es pecado ¿por qué flirteamos con el pecado y pensamos yo controlo yo sé de qué va el tema no es peligroso ¿por qué nos mentimos cuando se trata de temas espirituales que son los más serios? el cristiano es aquel que es capaz de ejercer una nobleza delante de Dios del hermano y de sí mismo de mirarse en el espejo de la palabra y decir esto que veo aquí se llama pecado y cuando lo llamo por su nombre sé dónde está la medicina la sangre de Cristo llamemos pecado al pecado y no de otra manera porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos y qué beneficio hay ahí dice Jeremías 17 engañoso es el corazón más que todas las cosas engañoso es el corazón no quiere decir que tu corazón fabrica mentiras para los demás tu corazón fabrica mentiras para ti tu corazón te engaña a ti mismo te dice que estás en lo correcto cuando estás en lo falso y qué fácil es ver el pecado ajeno y qué difícil ver el propio ay cuando veo a mi hermano que peca de ira o de resentimiento o de orgullo o de envidia que rápido lo localizo parece que tengo como unos rayos X especiales para ver en el corazón de mi hermano pero cuando miro al mío miopía profunda no soy capaz de ver ni un atisbo de pecado en mí qué difícil es a no ser que el Señor nos abra los ojos y aún entre cristianos hay estas dos posturas cuidado hay aquellos que continuamente piensan en su pecado y recuerdan su pecado y les atormenta su pecado y a estos les hemos hablado del consuelo que hay en Cristo del perdón que hay en Cristo y hay aquellos que no ven su pecado y aquellos la palabra les ha de exhortar como Natán cuando fue al rey David y le dijo ese hombre eres tú fue exhortado y Dios abrió sus ojos a su propio pecado dejemos de mentirnos a nosotros mismos y llamemos al pecado por su nombre niegas tu pecado cuando piensas que la culpa es siempre del otro niegas tu pecado niegas tu pecado cuando lo excusas diciendo que es algo normal el pecado nunca es algo normal es fruto de nuestra miseria de nuestra transgresión es que todo el mundo lo hace pues entonces todo el mundo peca pero no se convierte en algo normal cuando todos pecamos de lo mismo tenemos la tendencia a ver nuestro pecado como algo pequeño insignificante y cuidado que hay pecados que son culturales en mi país en mi cultura en mi ciudad en mi familia pero el pecado es pecado aunque todos lo hagan y lo haya visto hacer así toda la vida cuando te dices a ti mismo que tu pecado es algo constitucional no es que yo soy así mi temperamento mi falta de paciencia mis palabras hirientes es que yo soy así es pecado hermano dejemos de negar el pecado cuando te dices a ti mismo que es una debilidad no es que yo soy muy impaciente ya los míos ya lo saben cuando dices que lo tuyo es una enfermedad ¿os dais cuenta que ya no hay pecadores en nuestra sociedad todos son enfermos? nadie peca todos son enfermos el otro día he escuchado las noticias no sé quién que había matado a 8 y bueno como está enfermo pues debe estar ya paseando por la calle ya no hay pecados todo el mundo es un enfermo si es pecado llámalo pecado no lo llames enfermedad y nuestra excusa preferida compararme con el hermano con el hermano me comparo cuando sé que él está peor que yo no me comparo en aquello que voy a salir perdiendo en la comparación claro si yo sé que me falta amor por mi esposa yo sé que me falta constancia yo sé que pero uy el otro ese sí que tiene un problema serio y siento un estúpido alivio por compararme con alguien que está peor que yo llamemos al pecado pecado hermanos no niegues que hay en tu corazón pecado confiésalo delante los más pequeños sois pequeños pecadores y tenemos muchos niños en este día no pienses que por el que eres tan jovencito no he tenido tiempo de pecar o mis pequeños mis pecados son tan pequeñitos son pecados infantiles el señor ya directamente ni los considera es como aquella deuda pequeña ¿verdad? tus pequeños pecados te hacen un pequeño pecador y tu transgresión contra el señor es grande los pecadores pequeños también van al infierno y los pecadores pequeños también son salvos por la sangre del señor jesucristo confiesa tus pecados al señor da igual tu edad por pequeño que seas por joven que seas porque si hay malos pensamientos si hay odio hacia tu hermano si hay rencor si hay una mala palabra si no amas al señor por encima de todas las cosas ya eres un pecador destituido de la gloria de Dios si negamos nuestro pecado mentimos nos engañamos a nosotros mismos engañamos al hermano y usa palabras muy fuertes aquí el apóstol Juan dice que haces a Dios mentiroso esto me recuerda a Romanos 3 cuando dice de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso que ocurrencia hacer a Dios mentiroso insinuar que Dios es mentiroso cuando Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él imagina un niño que se levanta por la mañana y se levanta enfermo tiene dolor de cabeza está muy acatarrado tiene mucha tos entonces su mamá enseguida que hace quédate hijo mío descansa le voy a hablar con la profesora para que no vaya soy al colegio etcétera etcétera ¿sí? y la mamá se toma todas las molestias del mundo va a hablar con la profesora o llama por teléfono le explica mi niño tiene tos mi niño está acatarrado tiene fiebre se queda en casa va corriendo al médico habla con el médico le explica lo mismo va a la farmacéutica y compra la medicina que su hijo necesite va a casa se toma las molestias de tiempo de esfuerzo de cariño todo llega allí a su hijo con esa medicina y entonces a su hijo se le ocurre que hacen algo divertido en el cole algo que no se quiere perder y dice no mamá si yo estoy bien yo no tengo tos yo no tengo fiebre yo estoy perfecto quiero ir al cole y aquel niño se viste y se arregla y va al cole y explica a la profesora a los compañeros yo estoy bien yo estoy perfecto no tengo fiebre no tengo tos no estoy enfermo ¿cómo queda su madre? como una mentirosa como una mentirosa queda totalmente desacreditada todo lo que su madre ha explicado y todos los esfuerzos que su madre ha hecho son absolutamente inútiles queda su madre como una mentirosa pues si Dios en su majestad y en su gran misericordia para nosotros viendo nuestra corrupción nuestro pecado nuestra desesperación ha planificado ese hermoso plan de salvación y ha entregado al cordero de Dios perfecto y Cristo Jesús ha vivido esa vida perfecta por nosotros y ha derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del calvario y el evangelio es expuesto el evangelio es presentado y aquel que escucha el evangelio dice yo no tengo pecado está haciendo a Dios mentiroso está diciendo todo eso es absolutamente inútil todo eso es fruto de tu imaginación yo no lo necesito está haciendo a Dios mentiroso al rechazar el evangelio del Señor Jesucristo nunca digas yo no tengo pecado más bien confiésalo y Juan nos exhorta si confesamos Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos y el verbo en griego para confesar podemos traducirlo también como decir lo mismo homologueo decir lo mismo si tú dices lo mismo que Dios dice estás confesando y si el Señor dice que tienes necesidad de esa salvación porque Él es luz y porque nosotros estamos en tinieblas y hemos de ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable si Él dice que tú necesitas un salvador y que tú eres pecador nosotros decimos amén Señor lo que tú dices es verdad eso es confesar que soy pecador aquí Martín Lutero en su comentario es muy rápido en anotar lo siguiente fijémonos que no dice confesar a ningún hombre y tiene toda la razón del mundo ¿verdad? no dice que confesemos a algún hombre dice que confesemos a Dios nuestras culpas porque Él es el único que puede decir tus pecados te son cerranados y fijémonos que el pasaje tampoco dice confiesa tu pecado dice confiesa tus pecados hay que fáciles decir sí soy pecador pues como tú y como el otro todos somos pecadores todos tenemos lo nuestro ¿verdad? que cómodo es pero cuando tienes que confesar al Señor tus pecados con nombres y apellidos exactamente qué es lo que has hecho qué es lo que hay en tu corazón qué ejercicio tan humillante delante del Señor confesemos nuestros pecados y Él que es la luz del mundo y que fue clavada en una cruz por nosotros en nuestro lugar nos limpiará dice Él es fiel y justo no hay contradicción en Él si Él ha dicho que vayamos a confesar nuestros pecados y nos los perdona no hay contradicción en Él Él es fiel y justo y si Cristo pagó en la cruz tú no vas a pagar otra vez en la cruz de Cristo estamos nosotros refugiados Dios Dios perdona al pecador Dios perdona al pecador pero no puedes simplemente pasar tus pecados por alto porque Dios es justo Dios es luz Dios perdona al pecador porque Cristo Jesús ha pagado en su lugar clavado en esa cruz del Calvario Dios con nuestro pecado no podía acogernos en su seno en su presencia Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él y nosotros estamos manchados de pecado hemos de ser lavados por la sangre de Cristo para que Él nos pueda recibir en su presencia la luz vino al mundo y no vino para enseñarnos dónde está la luz Él mismo era la luz y nosotros tomamos la luz y la clavamos en una cruz no me extraña que el sol se oscureciera y todo se quedara en tinieblas clavamos en una cruz a la luz del mundo y en esa cruz Él cargó sobre nosotros nuestras tinieblas no me extraña que el Padre retirara su mirada del Hijo no podía mirar no podía ver todos nuestros pecados allí clavados Él dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y el Padre cuando aparta su mirada el Señor exclama Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ahora porque Él es luz y la luz cargó sobre Él nuestras tinieblas el Señor nos dice andad en luz y más aún y esto nos desconcierta cuando el Señor Jesús se fue nos dijo ahora vosotros sois la luz del mundo que brillemos esa luz del Evangelio en nuestras vidas con cada gesto con cada pensamiento con cada palabra que andemos en luz porque hemos sido redimidos y porque ahora Dios el Padre cuando nos mira a través de Jesucristo ya no ve tinieblas en nosotros de luz luz en esta tierra amén vamos a orar Señor gracias por tu precioso Evangelio porque es por esa sangre del Señor Jesucristo clavado en esa cruz del Calvario que nosotros somos lavados de nuestras culpas y tú borras nuestras transgresiones Señor y ahora que hemos sido lavados que hemos sido comprados que hemos sido adoptados a tu familia haznos caminar en luz Señor ayúdanos a ver con claridad tu voluntad Señor que la luz de tu palabra ilumine nuestros pasos que seamos luz y que brille abundantemente para todos aquellos que están a nuestro alrededor que la luz de Cristo brille y muchos más puedan ver su triste condición y corran a refugiarse a los pies del Señor Jesús gracias Señor porque tú has abierto nuestros ojos y nos has hecho ver tu luz preciosa gracias Señor porque tú nos has hecho comprender la realidad de que necesitamos de un salvador te pedimos Señor que borres de nosotros esta mentira de pensar que en nosotros no hay pecado de pensar Señor que nuestro pecado queda justificado de tantas maneras que reconozcamos nuestra enfermedad para acudir al médico que tiene la única medicina para nuestras almas y al tomar de ti Señor nosotros recibamos de tu perdón una vez más gracias por tu palabra preciosa y tu palabra infalible que nos habla directamente a los corazones en nombre del Señor Jesús Amén Amén